Mirá, estamos acá en la cooperativa de la Federación de Oliva, estamos mostrando un ensayo que hicimos de variedades intactas, resistente a las principales lepidópteras que atacan a la soja, comparándolas con un testigo RR1, un poco para mostrar las diferencias principales que tenemos entre las variedades. Contaban a su un rodato, cómo acceder, si quieren probar la tecnología, usarla, ¿sí?, cuáles son los principales beneficios y cómo hacer para acceder. Bueno, ahí vamos que no nos gane esto. Bueno, como hace un rato les contamos, los tres beneficios de la tecnología, los premisas de la tecnología, el primer punto siempre es el plus en el rendimiento, ¿sí? Cuando se va a lanzar una nueva tecnología o cuando se saca una nueva variedad en el mercado, lo primero que se tiene que tener en cuenta es ese plus en el rendimiento, ¿sí? El segundo beneficio de la tecnología es lo que nosotros llamamos intacta, ¿sí?, que es el efectivo control sobre las principales plagas lepidópteras, ¿sí?, que son las desfoliadoras en soja, ¿eh? Y el amplio control de las males o por tener el gen, o sea, ser resistente a glifosato, ¿sí? Los semilleros, ¿sí?, que han desarrollado las variedades intactas, y esto un poco para contarles los lanzamientos que se han hecho de la tecnología. Por ejemplo, en el año 2013, en la campaña 2013-14, cuando se lanzó, ¿sí?, intacta, había nueve variedades intactas. La campaña pasada hubo 76 variedades intactas, ¿sí? Esto quiere un poco mostrarles que los semilleros están apostando por la tecnología, ¿sí?, y todos los años sacan nuevas variedades. El plus en el rendimiento, ¿sí?, que nosotros tenemos para lanzar y para mostrarles, ¿sí?, como para darles una idea de que hay nuevas variedades y que la verdad que son muy competitivas, ¿eh?, no sé si vos, Pablo, querés agregar algo más. No. Estamos ya sobre el comienzo del grueso de la cosecha. Medianamente comentarles las condiciones que un poquito se les hemos comentado. Ahora, para el maíz de primero, vamos a estar manejando algún puntito de humedad libre-seca. La recepción, la idea es tolerar hasta 19, todo lo que va a faltar arriba de eso, bueno, vamos a tratar de dar una mano y ayudarlos a estar en función de la necesidad que surja, ¿no? Creemos que no va a hacer falta, pero bueno, espero que lo tengan en cuenta. Para el maíz de segunda todavía estamos trabajando en función de lo que nos ofrecen los corredores y los compradores para armar una condición un poquito más tentadora. Y con respecto a la soja, ahora tenemos un volumen negociado que nos permite tolerar los puntos de humedad libre de secada, se cobraría la merma física. Lo que accede a ese 15-50, si no es mucho, diríamos, vamos a hacer la vista gorda, es la idea. No comercio, pero sí, lo que supera esos dos puntitos, dos puntitos y medio, sí, de a partir de ahí vamos a cobrar la seca. Hay una condición que es media generalizada, que están largando los exportadores sobre todo, que apunta a desdoblar la entrega, o sea, poder cumplir y acompañar con la necesidad de entrega en la época de cosecha, en la parte baja, en la parte alta diríamos, en donde vamos a estar trillando y una segunda etapa después de agosto. A partir de eso hemos ideado y un poco en función de lo que nos ha dado es tratar de ofrecerle la opción de que entregan un volumen durante la cosecha, que embolsen, nosotros estaríamos dando la bolsa, para entregarlo posterior, ahora en la parte diríamos abajo, a partir de agosto, como les decía, ese mercadería se bonificaría el silo bolsa y tendría la mercadería a la hora de negociar el precio un plus de dos dólares. Sí, 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 esta es una de las tantas cosas que hay que hacer, porque bueno, la tecnología, digamos así, lo propone, nosotros tenemos que estar siempre un poco a ese nivel. Bueno, este tema de la intacta es uno de los eventos que tiene la soja, para los que conozcan, bueno, ya saben la mejora, para los que no conozcan, y de paso hay una cosa que no se mencionó, que es el cuidado del medio ambiente, porque este tipo de soja evita, digamos, la utilización de insecticidas, que es, digamos, uno de los agroquímicos que es considerado más tóxico, ¿no?, los insecticidas. Entonces, bueno, con esto se va mejorando esa parte, ¿no?, que es muy importante, bueno, porque los insecticidas son los productos químicos que más afectan, digamos, al ser humano. Bueno, entonces, bueno, eso también es muy importante, no se mencionó, pero bueno, para la gente que inclusive no es de campo, es a tener muy en cuenta, porque bueno, son cosas, avances positivos, no solamente para el productor agropecuario, sino también para toda la gente urbana, que bueno, que lo tengan en cuenta, y que también en este caso, pese a que, bueno, era Monsanto, ahora es Bayer, se hacen cosas que, bueno, pensando mucho en el ambiente, es un poco las políticas que toman últimamente todas las empresas que producen agroquímicos, hay un concepto o hay un norte fijado que va paralelamente con el cuidado del medio ambiente, y más allá de los beneficios comerciales que todos lo van a tener, pero piensan también, ya hay marcado eso, en que todos los productos que saquen, todas, digamos, las mejoras genéticas, vayan con el cuidado del medio ambiente y por supuesto de las personas, ¿no? ¡Gracias!